Hola, qué bueno saludarlos de nuevo en nuestro programa Aquí te ves, el programa del defensor del televidente y que encierra toda la filosofía de nuestro canal. Los invitamos como cada ocho días a que ustedes también participen y nos compartan sus inquietudes a través de nuestra página web www.telemedellin.tv Hay una ventanita muy fácil en la que ustedes se comunican con nosotros, preguntas, inquietudes, quejas, reclamos, solicitudes, opciones, lo que ustedes quieran. Y desde la Secretaría General se encargan de darlo a todas las dependencias para que le den una respuesta muy clara a cada una de sus inquietudes. Y vamos a empezar entonces con TM te responde. Hoy nos escribe Patricia Prieto, dice, los felicito por la campaña que hicieron en las noticias del mediodía, donde un periodista regalaba tapabocas a los inconscientes que no lo tenían puesto en el centro de Medellín. Es un granito de arena, que bueno, y que lo siguen haciendo, nos dice Patricia Prieto. A Patricia pues le damos los agradecimientos por esta comunicación y por reconocer el trabajo que hacemos desde el canal. Le cuento que esta fue una iniciativa justamente de los periodistas del canal. Ellos fueron los que decidieron hacer esta campaña y estuvieron en el centro de Medellín porque si ustedes se cuidan, nos cuidamos y nos cuidamos entre todos. Así que a uno de los periodistas que estuvo a cargo de esta campaña le damos la voz para que le responda a ustedes. Llegamos a hacer una campaña un poco agresiva, pero necesaria para inculcar a las personas y recordarles el uso del tapabocas. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Pobeda, periodista de Noticias Telemedellín. Agradecerle a Patricia Prieto por esa felicitación que nos envía y contar también un poco de qué trata la campaña de Ponte el Tapabocas que nace desde Noticias Telemedellín. Luego de haber estado en una unidad de cuidados intensivos, pues retratando todo lo que sucede, el día a día de los médicos y cómo están evolucionando los pacientes en este tercer pico de la pandemia. Decidí salir a las calles a decirle a la gente que se pusiera el tapabocas y que esto de verdad es en serio, el tema de la pandemia y del COVID-19 que cada día deja más muertos aquí en el país y en la ciudad de Medellín. Por eso llegamos hasta diferentes barrios, lo hemos hecho en Manrique, lo hemos hecho en la Comuna 13, lo hemos hecho en Sabaneta, también en Itagüí y ya vamos por otros municipios. Les preguntamos a las personas, ¿qué sería más molesto utilizar? Si el tapabocas o un tubo endotraqueal. No, el tubo. Entonces la invitación a que se ponga el tapabocas, a que se estreme los cuidados. La idea es mostrarle a la gente qué podría pasar donde ellos no tuvieran el tapabocas, como lo hice en alguna ocasión con el tubo endotraqueal, que es por donde respiran los pacientes que están conectados a un respirador artificial. También mostrándoles una foto de una persona que está viviendo en una unidad de cuidados intensivos. Esta fue la reacción. Muy horrible porque hay mucha gente enferma y se ha muerto de virus. Vértame tristeza, dolor. La idea es concientizar a las personas del uso responsable del tapabocas y si no tienen para uno, pues regalarles uno de parte de Noticias Telemedia. Muchas gracias por darnos la oportunidad de cuidarnos un poco más. Muchas gracias. A Carlos Poveda, muchísimas gracias. Les cuento, Carlos Poveda, como lo dijo en esta intervención, ha estado muy de cerca, haciéndole seguimiento a todos los enfermos, a los médicos que están al frente de esta batalla contra el COVID-19. Así que tiene todo el conocimiento para estar en las calles y decirles a cada uno de ustedes, por favor, póngase el tapabocas. Una bonita campaña de nuestro noticiero y en cabeza de Carlos Poveda, un reportero que todos los días está recorriendo las calles de nuestra ciudad. Y ahora vamos con una sección que se llama Aquí los argumentos, donde periodistas, escritores, académicos reflexionan acerca de este oficio tan bello que es la televisión o el periodismo. Hoy estará con nosotros, acompañándonos con sus argumentos, Wilber Rayllón, periodista que también hizo parte de nuestro canal de Telemedellín y nos va a hablar un poquito de la función social del periodismo. La función social del periodismo es universal y puede ser resumida en un concepto básico pero problemático. Como ejercicio intelectual generador de movilización y de transformaciones, el periodismo es uno de los garantes del ideal de veracidad, buena fe, legalidad y legitimidad en la construcción de relaciones sociales. En palabras más sencillas, el periodismo tiene la tarea de buscar, hacer evidente y defender la verdad de los hechos. Y esto se hace para servir a las sociedades en la construcción de relaciones cada vez más sanas con los poderes, incluido el poder mediático que podemos llegar a ejercer periodistas, empresas periodísticas, propietarios de los medios de comunicación y ahora los llamados influenciadores de opinión. Lo pongo en un ejemplo cercano. La pandemia de COVID-19 nos ha correspondido a los periodistas primero esforzarnos en entender la pandemia, lo que es, lo que no es y un reto mayor para los periodistas. Lo que puede llegar a ser y a durar esta situación ya caótica si no la entendemos de manera correcta, si no la explicamos adecuadamente y si no aportamos conocimiento que permita llegar a la verdad para superar esta etapa y todas las afectaciones y situaciones problemáticas que está causando o evidenciando el virus. Y preciso, eso que nos ha tocado enfrentar y hasta padecer hoy alrededor de la manera en la que se ha comunicado la pandemia de COVID-19, nos ayuda a entender aún mejor esta parte de la función social del periodismo. Todos nos hemos visto bombardeados de contenidos acerca del virus, de la pandemia, de las medidas, de supuestos o presuntos intereses ocultos en la vacunación. Nos ha llegado gran cantidad de contenidos y muchos con mentiras, datos falsos, testimonios tergiversados, información manipulada para buscar beneficios o para atacar a un contradictor o enemigo político e incluso teorías de conspiración o de invasiones extraterrestres. Pero ojo, producir contenido y viralizarlo, haciéndolo llegar a las personas, no es lo mismo que hacer periodismo, menos en la gran variedad de plataformas de internet en las que hoy estos contenidos pueden ser compartidos. Se entiende entonces la función social que hoy en específico nos corresponde a los periodistas que informamos acerca de la pandemia de COVID-19. Ser periodista, garante del interés y del ideal de veracidad, buena fe, legalidad y legitimidad en la construcción de relaciones sociales depende de la capacidad que tengamos de entregar información confirmada, verificada, con el tratamiento adecuado para que las audiencias la entiendan y tomen decisiones oportunas, útil para que pongan en práctica la corresponsabilidad y el autocuidado y en contexto para que las personas asuman y aumenten la capacidad de interactuar, proponer, cuestionar y exigir a quienes toman decisiones. Es decir, la función social del periodismo hoy pueden ser muchas, pero ante todo hay una necesidad mayor de llegar a la verdad colectiva que acelere la superación de la crisis o de las crisis que trae la pandemia de COVID-19. Muy buena reflexión nos deja Wilber Rayo que tiene validez en cualquier momento, pero como él mismo lo decía, en esta coyuntura en especial, la función social del periodismo. Bueno y ahora pasamos a una sección que nos encanta porque es que ustedes se programen con nuestros contenidos y hoy el contenido invitado es el que tenemos todos los días, de lunes a jueves, a veces los viernes, a las 4 y 30 de la tarde, Loneando, cuyas presentadoras son Bea, nuestra Bea Beatriz Arango, y la psicóloga María Victoria Guerrero, bajo la dirección de Carolina Loaiza. Loleando es un espacio perfecto para pasar las tardes en Telemedellín, un magazine en donde todos nuestros televidentes podrán enterrarse de los temas de tendencia, modas y personajes de nuestra cotidianidad para compartir con nuestras conductoras Beatriz Arango y María Victoria Guerrero. Invitados como Camilo Quintero y José Vergara nos cuentan desde sus ocurrencias hasta sus proyectos profesionales. Pues de verdad que para nosotros, tanto para nuestra empresa, que nosotros tenemos una empresa de niños, la pandemia fue una bendición y como nosotros como influenciadores, pues teníamos que hacer algo porque en pandemia la gente estaba encerrada y de verdad querían era reírse y salirse como de no puedo salir de mi casa, estoy en el mood de enterrado, entonces para nosotros reinventarnos en la pandemia y empezar a hacer todo lo que hicimos fue una bendición definitivamente. Y así como ellos, se puede encontrar más personajes, información y un espacio para pasar de manera entretenida pegado a nuestra pantalla. Me siento feliz porque lo liar es un verbo inherente a mi vida, me gusta lo liar, ir por ahí, mirar vitrinas, hablar de diferentes temas con las amigas, con mi mamá, entonces yo en lo liando me siento absolutamente en mi terreno más confortable, en mi salsa, como se dice coloquialmente. Una muy buena Lola, que me enseña muchísimo todos los días, María Victoria Guerrero, desde su profesión, la psicología, le aporta muchísimo al programa y compenetramos muy bien, y eso es tan importante cuando uno tiene un compañero de set, compenetrarse, entenderse, ser cómplice, casi que con una mirada ya nos entendemos y disfrutamos muchísimo ese encuentro las dos. Queridos televidentes de Telemedellín, les tengo una invitación muy especial a conjugar con nosotros el verbo lo liar, todas las tardes, vengan a lo liar aquí con nosotros, porque lo liando es que se pasan bien y bueno en las tardes. Buenísima la invitación de Bea, lo liar, de esos verbos que nosotros acuñamos en nuestro departamento de nuestra ciudad y que hacen parte de nuestra vida, lo liar, con ellas dos maravilloso. Y ahora vamos también a hacer un reconocimiento en Aquí te contamos con un contenido muy hermoso, que llegó este año a la parrilla de Telemedellín, que es Medellín Diversa. Y aquí les vamos a contar una de esas historias que se pueden ver con una líder de Medellín en el tema de Afro. Ustedes pueden ver esta y todas las historias de Medellín Diversa los sábados a las 4 y 30 de la tarde. Medellín hoy es rico en cultura y en arte, y eso es gracias a la diversidad de la ciudad. Sin lugar a dudas, las comunidades afro que hoy son parte del patrimonio y hacen con su lucha una ciudad más equitativa. Una mujer con su pelo afro y su personalidad arrolladora lidera una gran iniciativa. Es poder decir, estoy en esta ciudad haciendo muchas cosas, también le aporto a que crezca, le aporto a que sea una ciudad mejor para todos y todas. Y así como lo hago yo, lo está haciendo muchísima gente afro. Es apostarle también a diversificar este entorno que nos recibe a todos y a todas. Con mucho trabajo, hoy la sociedad valora las tradiciones afro, palenqueras, raizales y negras que hoy hacen de la ciudad un territorio incluyente. Mujeres que hoy son lideresas y transforman la sociedad. Lo que he hecho es entender muchísimo mi historia como mujer afro y empoderarme de mi identidad como una mujer joven afro que se presenta a sí misma desde la estética, pero también desde el discurso. Así son muchas las historias de mujeres valientes que hoy llevan en su espalda una lucha por transformar y llevar a Medellín, a la ciudad del futuro. Esa riqueza hace a Medellín diversa. Estás viendo Aquí te ves. Aquí te ves, el programa del Defensor del Televidente, es decir, el programa que más que ningún otro del canal es de ustedes. Así que vamos entonces con TNT Responde, con esas comunicaciones que nos llegan directamente de ustedes y que aquí les damos todo el trámite. Vamos a hablar del programa El Garaje. Vamos con esta PQR. En este caso nos escribe Joaquín Álvarez. Él dice, deseo conocer los requerimientos para participar del programa El Garaje. Somos una banda de Medellín y nos interesaría mucho estar allí. Quedamos muy atentos y gracias a Joaquín y a todas las personas que estén interesadas en el programa El Garaje. Les decimos que hay un correo habilitado para todos estos grupos, para todas estas bandas musicales, pero que sea su director Johnny Espejo quien les dé la respuesta. El Garaje es uno de los espacios musicales que tiene nuestro canal Telemedellín. Es un espacio más juvenil donde invitamos grupos, solistas, bandas de géneros como Fusión, Rock, Pop, etc., que tienen una trayectoria ya demostrada o también que están emergiendo. Para responderle a nuestro televidente Joaquín, cualquier banda, cualquier grupo, cualquier solista, puede escribirnos al correo elgaraje.telemedellín.tv. Allí recibiremos toda la información, nos envían algunos links de pronto de propuestas o videos que tengan o audio que podamos referenciar un poquito lo que el grupo o el solista interpreta y les estaremos dando respuesta de acuerdo al orden en que nos van llegando. Recuerden ver El Garaje todos los sábados a las seis de la tarde por Telemedellín. Johnny Espejo nos despejaba la duda. Recuerden elgaraje.telemedellín.tv todas las personas que quieran participar en este espacio musical, como les decía, le está más dirigido a los jóvenes. Ahora vamos con Aquí te contamos. Hay un cuadro nuevo que hace parte del espacio, la capilla en la que realizamos nuestra santa misa todos los días y este cuadro es una donación de uno de nuestros televidentes, así que quisimos reconocerle a él la generosidad de esta persona. Así que vamos con Aquí te contamos. Señor, ten misericordia de nosotros. La capilla de Telemedellín es un lugar propio para la conexión con Dios y el disfrute de la espiritualidad. Cada vez este recinto se nutre de arte religioso. Doña Nubia Moncayo, una fiel televidente de Telemedellín, donó a nuestra capilla un cuadro que ella misma pintó de la divina misericordia. La historia de este famoso cuadro se remonta a 1931, cuando la imagen le fue revelada a Santa Faustina. Cuenta Santa Faustina en su diario, al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca, tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho, salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento, Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús, en ti confío. Las imágenes de este cuadro tienen un significado especial. Los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Gracias a nuestros televidentes por embellecer nuestra capilla. Les invitamos todos los días de la semana a las nueve de la mañana a que nos acompañen en la Santa Misa que se transmite por el canal de Laquiteves. Muchísimas gracias a esta televidente que nos donó el cuadro y que embelleció aún más nuestra capilla. De verdad que tenemos los mejores televidentes del mundo. Y recuerden que Telemedellín es mucho más que un canal de televisión y también tiene su emisora. Así que vamos con la sección. Aquí te escuchas que hablará de un programa muy posicionado, Voces del Territorio. Un programa de Telemedellín Radio sigue marcando diferencia. Voces del Territorio es el contenido radial que resalta la labor de los medios de comunicación comunitarios, los cuales tienen en nuestra emisora una ventana a la ciudad. El programa Voces del Territorio se mantiene y se consolida como ese espacio, como esa ventana de los medios de comunicación comunitarios, alternativos e independientes de la ciudad de Medellín, en donde nos cuentan sus historias, nos cuentan sus logros y todos los proyectos que tienen para el 2021. La importancia de los medios comunitarios en Medellín se resalta en la emisora digital, donde diariamente los proyectos de comunas y corregimientos son noticia. Es impresionante como nos damos cuenta, descubrimos en nuestro programa, que en los barrios, en los corregimientos, hay noticias y noticias de interés. No es solamente la noticia local de los eventos propios, sino que tienen proyectos audiovisuales, proyectos comunicacionales, tienen proyectos de radio, de video, hacen películas, cortometrajes, una cantidad de productos que van en pro de la comunicación de la ciudad. De lunes a viernes, entre las 4 y 5 de la tarde, la opción radial es Voces del Territorio. Telemedellín Radio, aquí te escuchas, y Voces del Territorio es una alternativa para pasar la tarde, para disfrutar en la noche, para que escuchen musiquita, noticias, programas muy amenos, con todo el mejor contenido, y que trabajamos con ustedes con el alma, para que ustedes disfruten en casa y se cuiden mucho, use tapabocas, cuídese mucho, pero conéctese con Telemedellín Radio, aquí te escuchas. ¿Qué tal el entusiasmo de Duber Castaño, el director de Voces del Territorio? Esa invitación a la que yo me uno. Aquí te escuchas en Telemedellín Radio, porque tenemos programación para todos los gustos. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa, los queremos dejar con una nota muy bella, de un programa que se llama Medellín Digital. Este programa muestra los avances de esta ciudad, que es la ciudad del Valle del Software. Y hoy en particular les queremos contar la historia de Kevin Avendaño, un joven de la ciudad que trabaja con el tema de la robótica. Y con Kevin nos despedimos por hoy de Aquí te ves, y nos vemos dentro de ocho días, que yo sé que ustedes siempre nos cumplen con esta cita. Él es Kevin, un joven de la ciudad de Medellín, estudiante de robótica. Siempre ha sido un apasionado por este mundo, y desde ya tiene una meta que quiere cumplir. Yo desde pequeño armaba, desarmaba carros, entonces pues mis papás dijeron que ya tenía como esa idea de que le gustara pues así como la robótica, o los motores como funcionaban, y todo eso. Entonces ya a medida del tiempo, me definí como por el hobby del aeromodelismo, y entonces empecé a investigar, y empecé a investigar. Entonces puedo ir construyendo, y a futuro que ya sea un proyecto para, ¿qué puede servir para nosotros? Justamente esa idea de contribuir socialmente es lo que apasiona a Kevin a construir y desarrollar proyectos que ayuden a la comunidad. Este prototipo de avión, por ejemplo, desde ya está visionado a que en el futuro pueda ser una solución cercana al transporte de elementos livianos dentro de los barrios de Medellín. El aeromodelismo puede servir mucho para envíos, digamos medicamento, ya que de pronto uno piensa que con estas aeronaves uno puede minimizar los riesgos que tienen los que hacen envíos, digamos que ellos lo hacen por medio del transporte, que es la moto o el carro. Entonces minimizan los riesgos del tránsito. Entonces como son naves no tripuladas, entonces si de pronto ya ellos tienen como una cierta accidente, no se lastima a nadie. Simplemente se dañó el sistema, no la persona. Eso puede ser también la seguridad, que puede transportar, por ejemplo, digamos un medicamento urgente a una persona que lo necesite. Este robot de Kevin también ha sido creado con la visión de que ayude a la seguridad de los entornos. Yo con el carro estoy pensando a futuro que sea como una seguridad para la casa, que sea autónomo, que él con la cámara pues identifique los obstáculos y que cuando ya la persona que vaya a salir y que vaya a dejar pues segura la casa, que lo programe para que si él de pronto ve a una persona desconocida, aparte del ámbito pues familiar, por ejemplo, que esa a su vez que le envíe un mensaje de texto al dueño de la casa y que también sea como una ayuda de que llame, por ejemplo, a la policía como para que identifiquen que de pronto les están robando la casa. Y este dron que Kevin está construyendo tiene un futuro planeado en el sector agrícola. Por ejemplo, a un campesino anteriormente le tocaba hacer un doble trabajo, digamos que de regar, de plantar, de muchas cosas. Entonces ya este aparato, lo que ya hacía él puede ser una gran ayuda de que pronto le pueda ayudar en toda una tarea. También puede funcionar automáticamente, automatizado, digamos para temas de agricultura, no solo para que le haga el trabajo al campesino, sino para que sea una gran ayuda para él. Por ejemplo, digamos que ellos tienen una tarea, el campesino pues tiene una tarea. Entonces digamos que él plantó ciertas, ciertas, por ejemplo, papas, ya sea pues lo que sea que ellos vayan a hacer. Entonces desde el aire, mirar cómo está, si sí está bien, o está de pronto, digamos que más para allá de un área que nos permitía. Entonces ellos ya como que estudian eso y ya miran cómo está quedando como tal la producción de ellos. La visión y el sueño de este joven es hacer parte de la industria 4.0 de Medellín. Tiene miles de ideas en su cabeza, en donde todas quieren ayudar a su comunidad. Por eso busca aliados para realizar sus proyectos en grande. Kevin es joven y aún tiene mucho por aprender, pero desde ya tiene marcado el objetivo de cambiar el futuro de Medellín. Yo sé que es un comienzo, pero desde el comienzo siempre se hacen grandes cosas. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves.